En Honduras, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, a quien Estados Unidos acusa de narcotráfico, fue capturado el miércoles en las afueras de la capital de Honduras, dijo el portavoz de la Corte Suprema, Melvin Duarte. Bonilla, quien fue jefe policial de la Nación Centroamericana entre 2012 y 2013, durante el gobierno del expresidente conservador Porfirio Logo, fue detenido cuando aguardaba para cruzar una caseta de peaje en una camioneta en el poblado llamado Zambrano, al norte de Tegucigalpa, dijo Duarte. Mañana será presentado ante un juez que ordenó su captura, dijo el portavoz a Reuters.